Esos labios color a rosas No los cambio ni aunque quiera Tu sonrisa que a mí me encanta Yo te quiero enamorar Solo dame una oportunidad Verás que no te voy a fallar Te voy a amar hasta la eternidad Quizás no soy lo que tú quieras Pero te voy a enamorar Solo dame una oportunidad Verás que no te voy a fallar Te voy a amar hasta la eternidad Por un pa' delante viejones No te voy a amar hasta la eternidad